Madre mía, hoy es un día feliz, nada más que a ver, me he despertado, me he despertado y he visto, lo he visto ahí, lo he visto en mis putos recomendados He visto que han sacado un puto trailer de algo de Doki Doki Literal Club y he dicho, what the fuck que está pasando Parece ser que es como una especie de expansión, no la secuela que estábamos esperando de puro terror que iban a sacar Porque supuestamente el juego tenía 10.000 easter eggs que te apuntaban que iban a ser otro juego que era como proyecto Libatina o algo así En el que supuestamente Yuri iba a ser la malvada por el puto libro ese con el ojo ese raro que se veía Y tú dices, what the fuck, me sacas esto, eso significa que Tim Salvato sigue vivo, el hijo de perra no se ha olvidado de su puto juego Va a exprimir la tetita de Doki Doki hasta que se quede seca, hasta que se quede seca Y yo voy a comprar el juego como un desgraciado, igual lo voy a subir 10.100% Speedrun, me cago en todo Vamos a ver el puto trailer, me cago en todo Ojo eh Espérate, es que empezamos con esto Para bailas de 17, violencia, sangre, temas sugestivos y fuerte lenguaje, me cago en todo Lo que sean niños, se largan de aquí Un juego Que te va a sacar de tus casillas IGN, hijos de perra Incontrolablemente horrífico Polygon, no sé quiénes son Puedes decir con gran certeza que este es uno de los mejores juegos que he jugado ¡Ah! ¡Ah, es la canción! El plus Se viene el DLC Entra en la primera, en el número uno experiencia de terror psicológico Claro, con chicas cago ahí, me cago en todo Como todo juego de terror debe ser Con chicas waifu Espérate un momento ¿Esas son decisiones? Más Se viene la putísima ruta de Mónica Madre mía David Espérate, pero sí Vamos a ver A mí no me jodas Salvato Hijo de perra ¿Crees que no te conozco? Espérate, espérate Vamos a continuar bien esto El putísimo 30 de junio Me voy a hacer una puta speedrun de este juego Voy a estar en directo ahí sin parar Hasta que me pase el puto juego al 100% Me cago en Dios Para PC Gracias, eh Gracias, hijos de perra Que no lo hacen exclusivo Eh, mira que bonitas las carcasas Y ahora viene con monigotes y todo Pre-order now Espérate, se puede A ver, supongo que no, ¿no? O sea, pre-order now Por... Por... Por Epic I don't know, man Supongo que no Este juego no es apto para... Para chavales, ¿sabes? Mi putísimo padre Salvato Salvato, hijo de perra Seguramente va a poner 10.000 putos easter eggs Va a poner 10.000 easter eggs Y va a decir yo que... Nos va a dar una fecha seguramente para el siguiente juego Porque ni de coña ¿Cuándo ha salido Okidoki? Espérate ¿Cuándo ha salido este puto juego? Creo que ha salido en 2015, ¿verdad? Ni de coña Ha estado 6 putos años Trabajando en solo la ruta de Mónica Ni de coña Me corto los huevos Si es así El cabrón Espérate Doki Doki A ver, ¿cuándo salió este puto juego? 2015, ¿verdad? No, no 2017 Vale Vale Son... Cuatro años Casi lo mismo Cuatro años me dices que has estado haciendo solamente la ruta de Mónica Y mejorando las visuales Sin imágenes que seguramente sean fanales Mentira esto Seguramente sean imágenes originales creadas por él I don't know Pero lo que sí sé es que se viene Se viene ¿Y cómo van a cambiar el final? Espérate Vale Al menos el arte sigue siendo lo mismo Pero El plot twist Seguramente lo cambien de alguna forma, tío Por cada ruta que escojas Porque ahora puedes ir a casa con Yuri O ir Seguir caminando con Sayori Madre mía Puto juego La expansión Hay algo aquí que me molesta mucho Si puedes elegir rutas Y esta vez Puedes experimentar la... O sea, la vida de estas chavalas al... Al cien por cien Eso significa que Podrás ver a fondo los traumas de Yuri Podrás ver a fondo el abuso que sufría Natsugi por su padre El por qué Sayori se quería suicidar Todo eso está en el juego original Está gratis Lo puedes descargar ahora mismo No es spoiler El juego lleva mucho tiempo ya ¿Me entendéis? A lo que me refiero Ahora, la cosa es La ruta de Mónica es la interesante Porque Mónica es la que no tiene problemas Supuestamente Hasta que te das cuenta de que es una inteligencia artificial Y tiene que haber algo más seguro Va a haber un plot twist ahí Que nadie se va a esperar Porque ni de coña Ni de coña Salvato Es tan bobo De jugarte a la misma carta dos veces Algo va a pasar Seguro Algo va a pasar A mí no me engañas Don Salvato A mí no me engañas Va a haber diferentes finales Seguro Ay, no sé qué va a pasar A no ser Que el plot twist sea Que continúe el juego Después del final Donde Sayori se hace la mala Ahí sí que sería interesante Porque jugarían mucho Con el tema de borrar archivos Y esas weas Y a ver cómo lo hacen Es que ya Va a ser el puto 30 El puto 30 Queda nada Quedan 18 días 18 días Ah Mira, ¿sabes qué? Yo me voy ya Ha sido un placer Espero que se haya gustado la reacción Me da algo Me da algo No sé qué voy a hacer con mi vida Bueno, nos vemos Ha sido un placer Si sale otro juego interesante En plan, traerle de un juego interesante Y quiero reaccionarlo Lo haré, obviamente Pero de momento Esto es lo que más me ha impactado Bye, bye